... Un éxito los carnavales, todas las jornadas de los 5 días de carnaval, el carnaval más austral de la Patagonia, se vive en la fiesta que la gente está contenta, que es familiar, que baila hasta las últimas horas de la noche, así que muy contentos con el resultado de este carnaval. A diferencia de otros años, desde el primer carnaval hubo mucha gente, siempre suele ser progresivo, hay menos gente en los primeros carnavales, pero en esta se mantuvo siempre con mucho público, así que creemos que más de 40.000 personas vinieron al carnaval de Doravo. Rawson siempre aporta varias comparsas, de hecho creo que en las últimas 3 ediciones las campeonas fueron oriundas de Rawson, así que también un poco acompañar a la gente de nuestra ciudad que se prepara durante todo el año para estos carnavales. Y bueno, también demostrar que hay que trabajar en conjunto, fundamentalmente a nivel comarcal, hay muchas cosas que nos vinculan, nosotros somos parte de una oferta cultural, turística a nivel comarcal. Siempre los carnavales de Olavón es el espectáculo en el marco de los carnavales de aquí de toda la región y lo disfrutamos como vecinos, yo en este caso como intendente de otra localidad y fundamentalmente como vecinos de aquí de la zona valletana.